Con más de 110 años de historia, una de las instituciones más exitosas y de mayor tradición de la antigua Unión Soviética y del fútbol ruso. De momento ostenta 7 títulos de primera división de la ex Unión Soviética, 5 copas de la URSS, 6 títulos de Liga Premier Rusa, 7 copas de Rusia, 7 supercopas de Rusia y en el plano internacional salió campeón de la UEFA Europa League del 2005 y subcampeón de la Supercopa de la UEFA del 2005 como lo más destacado. Hoy te presento el 11 ideal en la historia del CSK de Moscú. En el arco, Igor Akinfeyev, una figura emblemática del conjunto azulgrana. Es el jugador con más presencias, un total de 676 desde el año 2003 hasta el momento, ya que continúa en actividad. Salió campeón de 17 títulos locales en el plano internacional, campeón de la UEFA Europa League del 2005 y subcampeón de la Recopa de Europa del 2005, un auténtico hombre récord. En el bloque defensivo, los defensas jugaremos con una línea de tres. Sergei Ignashevich, defendió la camiseta del CSK desde el año 2003 al 2018 con 541 actuaciones. Salió campeón de 17 títulos nacionales y un título internacional. Albert Shesternyov, considerado como el mejor defensor de la Unión Soviética, entre los años 59 al 72, disputó un total de 278 partidos y marcó un gol. Salió campeón de un título de primera división. Vasily Beresutsky, entre los años 2002 al 2018, disputó un total de 529 partidos y marcó nueve goles. Ganó 17 títulos nacionales y uno internacional. Como lateral volante por derecha, ubicaremos a Alexei Beresutsky, hermano de Vasil. Debuta en el 2001 y se retira del fútbol en el 2018, con 500 partidos jugados. Yuri Shcherkov, un jugador de un dominio total por el costado izquierdo, entre los años 2004 al 2009. Disputó un total de 139 partidos y marcó 15 goles. Salió campeón de dos ligas rusas, cuatro copas rusas, cuatro supercopas rusas y campeón de la UEFA Europa League del 2005. Elvir Rajimic. El bosnio fue pilar fundamental en el medio campo azulgrana. Disputó un total de 346 partidos y marcó seis goles. Ganó 17 títulos locales y uno internacional. Sergi Semak. Defendió la camiseta azulgrana desde el 94 al 2005, con 289 partidos disputados y 69 goles marcados. Ganó tres títulos locales. Wagner Lof. El brasileño es un ícono de esta institución. Es el segundo máximo goleador histórico con 124 goles en 258 partidos jugados. Entre los años 2003 al 2013. Ganó 12 títulos nacionales y uno internacional. Vladimir Fedotov. Jugó toda su carrera futbolística en este club, desde el 60 hasta el 75, con 382 partidos disputados y 100 goles marcados. Ganó un título de primera división. Grigori Fedotov. Es el máximo goleador histórico con 161 goles. Figura emblemática de antaño. Entre los años 38 al 49. Con 155 partidos disputados. Ganó cinco títulos locales. Menciones especiales para Valentín Nikolaev, Chidi Odia, Vladimir Polikarpov, Yevgeny Aldoni y Dika Olic. Jugadores que fueron figuras y que también merecerían estar en este once ideal. Y como director técnico, Valery Gazaev. Por lejos, el estratega más exitoso en la historia de este club. Ganó nueve títulos locales, campeón de la UEFA Europa League y subcampeón Terrecopa de Europa. Y así quedaría estructurado este sistema táctico. Un 3-4-1-2. Con Akin Feyev. En el arco, los centrales. Shesternyov, Varetsutsky, Ignashevich, Varetsutsky, Shirkov, Rahimich, Semak, Wagnerlov, Vladimir Fedotov y Grigori Fedotov. El once ideal en historia del CSK de Moscú.